Música Bueno amigos vamos con el siguiente contenido que viene parece ser todo junto aquí voy a elegir algo al azar que por ejemplo va a ser esto es un pedido que me hizo mi madre y es una pequeña pulsera de perlas aquí podéis verla elástica y poquito más que decir a ver si en comparación con mi mano no sé si llegó a un euro el precio de todas formas como siempre os dejaré abajo el enlace a cada producto pues hasta aquí el unboxing de esta pulsera y y y y Gracias.